Trabajos en el antiguo control de San Fernando, en horas nocturnas, están a píos los trabajadores pues adelantando esta obra en el que se dedica a los campeones. Así van las obras pues de este complejo educativo con una de campeones y mi rectoría. Ahí están pues en horas nocturnas, este lunes 27 de mayo de 2019, pueden observar los trabajadores trabajando muy duro. Empiezan pues los trabajos nocturnos acá en el CDI Cunecajones, en el barrio El Cortijo, con una 20 siloé. Ahí está la retroexcavadora, ahí está el volcán y así van pues estas obras en este antiguo control de la Grisa Fernando, futuros de cuna de campeones, Jaime Rentería. Inicia los trabajos nocturnos acá en el antiguo control de la Grisa Fernando, futuros de cuna de campeones, Jaime Rentería. Es decir, los E-City TV para el presidente los lunes 27 de mayo.